Ráquira, Boyacá población bien típica famosa por las artesanías en barro hasta el punto de que Simón Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas 25 de julio de 1819 habiéndose perdido y habiendo conocido esta población no recordó el nombre de la Virgen Virgen de los Tiestecitos ayúdame, sálvame se llama Ráquira, Boyacá parque principal a una managing la adventurous ayúdame, hmmm en la Iglesia deF120 ayúdame, vayan a huir ayúdame, oxen rum ayúdame, bet制 cult ayúdame